En el Salvador, o su eterno encontré, con su paz inundó mi ser. Tu aliento, Dios, a lo muerto vida da, mi temor se disuelve en ti. Cristo, vengo a tus pies, vengo a tus pies. Mi Rey por siempre, junto a ti yo quiero estar. Por la eternidad, mi alma rindó. En mi corazón, tú viniste a habitar. Traes luz a mi oscuridad. Si perdido estoy, con tu gracia me atraes. A volver a tus brazos, Dios. Cristo, vengo a tus pies, vengo a tus pies. Mi Rey por siempre, junto a ti yo quiero estar. Por la eternidad, mi alma rindó. Por los siglos, es tu misericordia. Te adoramos, Dios de toda honra. Santo, santo, todo poderoso. Rey del cielo, tuya es la gloria. Por los siglos, es tu misericordia.